Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y hoy estoy aquí en el canal de Sammy Moro para hacer un pequeño tutorial de cómo hacer o cómo empezar a hacer una casa en el juego de Robloxian High School, bueno, en la versión beta, que ya les habló Sammy en un video pasado sobre este modo que se le va a incluir a Robloxian High School que tiene que ver con construir una casa. Sí, bueno, ya el día de ayer, creo en la noche, le agregaron ya una nueva característica, tiene muchísimas ventanas más, muchísimas puertas y ya le agregaron escalera. Y bueno, pues yo les voy a enseñar rápidamente cómo utilizarlo o cómo empezar a construir una casa en Robloxian High School beta, ¿ok? Bueno, pues antes que nada un saludo para Juan que está aquí, un saludote para Juan. Gracias Juan por estar aquí saltando y bueno, pues vamos a comenzar. Este, bueno, te vas primero a la casa que vas a hacer, aquí en House, le damos, yo me voy a ir a la tercer casa, que nos teletransporte, si no te aparece el menú, acércate un poquito aquí, debe de aparecer, listo, ya estamos aquí. Ahora, ahorita se ve un poco oscuro porque es de noche, bueno, pero vamos a empezar creando, podemos empezar creando las paredes o poniéndolos, los muebles, vamos a empezar con las paredes, vamos a hacer un pequeño cuarto aquí, primero empezamos, 3, 4, 5, 6, vamos a hacerlo de 7, ok, después vamos a ponerle aquí la pared de atrás, 1, 2, 3, 4, creo que con 4 está bien, después bajamos unos 7 más, listo. Para movernos con la letra A, la D, A, D, la S, la W y también usamos la Q para bajar y la E para subir la vista. Entonces vamos a estar aquí con la E subo, con la Q bajo. Después me voy aquí en la sillita y vamos a agregar una cama, vamos a poner una por aquí. Trata de poner las cosas bien porque hay por ahí un error de que no puedes moverlas y acomodarlas, así que a la primera trata de ponerlas y no bórrala y vuélvela a poner. Bueno, ya está, después vamos a darle unas mesitas al lado de la cama. Ponemos dos de estas cosas. Ahora vamos a agregar algo para la ropa y para peinarnos y todas esas cosas. Después por aquí vamos a buscar algún clóset. Lo acomodamos, el clóset, lo ponemos por aquí. De hecho debemos de poner dos de estos. Vamos a poner algo de decoración. También podemos poner un tapete de yoga. Para esta, para la ropa que vayamos dejando todos los días. La ponemos de aquí donde no se vea. Bueno, a lo que quería. Vamos a quitar aquí esta pared y voy a agregar un baño. Nos vamos otra vez aquí a la casa, paredes, pared. Creamos aquí un pequeño baño. Con eso está bien ahí. Y acá atrás un poquito más grande. Ahora vamos a ponerle una puerta. Aquí ya agregaron un montón de puertas. Aquí están. Lástima que no se ven todavía. Entonces por ahí tenemos algunas puertas. Aquí también las ventanas. También agregaron un montón de ventanas guapetonas. No como esas. Miren esa ventanota. Ahora vamos a ver si podemos poner el piso. Cerramos, nos acercamos. Vamos a ver si nos vamos a otra casa. Y se arregla esto. No se arregla. Sí, mira, nada más cámbiate de casa y se arregla el bug. Aquí tienes que salir. Y bueno, ya tenemos ahí con esta mega ventanota. Qué padre. Vamos a ir a arreglar este baño rápidamente. Igual, te vas para acá. Y vamos a agregar cosas del baño. Buscamos aquí fontanería. Agregamos un toilet. Después necesitamos algo aquí para lavarnos. Nos vamos a casa. Floors. Y vamos a dar aquí un piso medio de baño. Estos no tienen color. Bueno, si no te apareció, ya sabes. Solamente vete a la otra casa. Ok, le das cancelar. Te sales de aquí. Y le das house. Te vas a otra casa. De las que tengas. Después te vas a house 3. Y ya debe de aparecer el piso ahí. Bueno, ya tenemos el piso. Y ya tenemos el baño. Vamos a poner algunas fotos aquí. Aquí. Vamos a poner aquí uno de una foto. Small picture frame. Large picture frame, ¿no? Ahí está. Vamos a poner este para simular el espejo. Ahora vamos a poner un techo. Ahora vamos a poner un techo. Para eso nos vamos a key y nos vamos a ceilings. Ok. Bueno, ahorita está muy oscuro. Todavía no agregan muchas luces. Pero pues ya está. Igual las paredes todavía no se pueden pintar muy bien. Tienen algunos errores. Le das wall materials. Y supongamos que quisiera darle de algún otro color. Como. Algo más vivo. Así que quiere su color. Vamos a ver si se puede. Porque no está funcionando muy bien. Ah, sí. Ya está funcionando bien. Bueno, ya tenemos un color ahí. Y el baño. Yo creo que el baño podría ser algo más como amarillento. Y ya tenemos un color ahí. Este... Hola Santiago. Vamos a cerrarlo por aquí. Listo. Cerrado. Y ahora sí nos encontrar. Me gusta, me gusta. Creo que ahí va. Y bueno, así es como empezamos a hacer nuestra casa aquí en Robloxian High School. Como ven, todavía hay muchos errores. Muchas cosas que tal vez se pueden corregir. Pero ya puedes hacer una casa bastante decente. Como les digo, empiecen poco a poco. Empiecen por un cuartito. No empiecen por toda la mega mansión. Haciendo paredes por todos lados. Creo que es más fácil así. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro hermoso y pequeña casa en Robloxian High School. Bueno, tenemos el pequeño cuarto. Lo que puedo hacer ya después es conectarme aquí, este cuarto, con alguna otra área de la casa. Y bueno, pues yo creo que con eso terminaríamos este pequeño video. Como hacer un pequeño cuarto en Robloxian High School. Aprovechen chicos, ahorita todo es gratis. No sabemos cuándo vayan a subir ya. Bueno, cuándo vayan a actualizarlo. Y bueno, ya van a costar algunas monedas del juego. Listo. Y pues eso sería todo. Mi nombre es Eduardo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.